...de invierno y la... ...de la Expo. ...la Expo, ya llega todo. No se te ocurra, lo vamos a ir a hacer el programa desde la Expo. No, jamás. Jamás. Hay dos cosas en mi vida que yo ya prometí. Una, no irme a ninguna fiesta de San Juan. Y segundo, no volver a la Expo en el resto de mi puta vida. Así es. Porque trabajé demasiado, será la puta. Cuántos años trabajé ahí de noche como animador de... ...acate de joder. Lo que pasa es que se ganaba tanta plata, José Má, que... ...cuando había esa época de los autos MAU... ...con la plata que adjuntábamos en la Expo podíamos comprar un auto. A ese nivel de edad. Cuando había autos MAU, ahora no hay, ahora son todos legales los autos. Ahí está, ¿viste? Exactamente. Y lo de San Juan por lo de Llea Niño. Y lo de San Juan por lo de Óscar Acosta, que eso no me... Dios, Dios, no me... Dios y yo no nos perdonamos. Eso es todo mentira, ¿viste? Internet a omega de velocidad es lo mínimo con lo que podés navegar. Grupo Consultronique siempre te ofrece lo mejor. Tiene un teléfono y es de línea baja y es el 495899 con rastreo automático. Ese va rápido y no se cae nunca, ¿viste? Te escucho, te escucho, Martín. Estamos en internet www.radiomilconnumeros.che.paraguay, así como cheguevara.com. Está la comunidad de malas costumbres hasta fundirnos en el Facebook, también en el Orkut. Y de la Fórmula 1 Internacional, Batón, estoy hambriento de éxito. El piloto de Fórmula 1, Batón, aseguró que el hambre que siente por revalidar su título mundial supone una contribución a McLaren, equipo que comparte el también británico Hamilton. El piloto de Fórmula 1, Batón, aseguró que hay hambre de su parte para conseguir el título y ganar la carrera en Silverstone este domingo. ¿Corre de local? Sí, sí. ¿Y el qué? Vamos a intentar, a ver. No, no tiene. ¿Eh? Un intento, un intento, total, que perdemos con un intento, viejo. Una caída no es, un tropezón no es caída. Siempre está bueno tener la mano de Dios a un costado, ¿viste? Pero guarda el arma, ¿viste? Solta el arma, ¿viste? Ahí está, ¿viste? ¿Cómo se nos hace la producción esto de la foto? Ahí en el... ¿La plaza? No, ahí en el estudio, se puso una bandera paraguaya sobre ese, no me lo hicieron. No, yo tampoco, nada, otro mundo, ¿no? Atendeme una cosa. No tuvieron ni siquiera la gentileza de hacerle la manicura a esta puerca de mierda. Ni que se lave la... Y que se lave la mano, por lo menos. Y esto se lave la mano ahí, esta puerca. Yo no sé, será. Si se lavo, si tiene el pelo sucio, todo lleno de caspa y con grasa, no sé si se lava la concha, no creo, será. Ollente, buenas tardes. Buenas tardes, mano. Señor. Si por ahí necesitas tapabocas, yo te puedo conseguir. Yo tengo, será. Ay, si quería, te puedo conseguir, no hay drama, ¿no? Porque, ¿dónde? Y la bombacha de la risa, mano. Tu culo en floro. No se puede ser tan, hijo de puta. Ahí está, Irene. Se colapsó internet. Sí, otra vez. Ahora se colapsó. Otra vez. Se va rápido y no se cae nunca, ¿viste? Exacto. Estamos hecho mierda, estamos, ¿viste? Bueno, seguimos analizando el desnudo para la albirroja de Larisa. Ojalá que llame a algún oyente y que diga que quiere tener alguna relación íntima con Larisa y que le gusta. ¿Alguien le va a gustar? Porque todos los que llaman dicen que no les gusta, que llame a alguien y asuma su condición de macho paraguayo y diga, a mí me gusta Larisa por este, por este, por este y por este motivo. Y vamos a escuchar un poco nosotros su ponencia y a partir de ahí, en una de esas, cambiamos de opinión, ¿por qué no? ¿Acaso somos dueños de la verdad? Estamos abiertos a todo tipo de diálogos. Llamen y den su... Ah, Francis se quiere acoger. ¿A pesar del tatuné? Sí. ¿Con tatuné? No, pero que si la somnilera le hicieron dormir, no tiene ningún problema. Ah, como el hizo Ford, claro, va a ser playboy por mi desinfectante. ¿Te das cuenta? Así es demasiado fácil, viejo. Así cualquiera loco. Te pones el hizo Ford por la bola y ni siquiera hay problema tener. ¿Tienes queso o no tienes queso, ché? Y él tiene queso en la concha, ¿viste? Pero vos sos loco y te está, ¿viste? Pero ella no sigue siendo la novia de... ¿Qué novia de qué va a ser? ...el jugador este de Hovecker. Nunca fue novia de... Nunca anduvo con futbolistas. ¿Quién no va a andar con futbolistas? Nunca anduvo con futbolistas. ¿Según quién? Ella dijo, nunca me metí con un futbolista. Yo no soy botinera. Terminala con el jueguito. Eso dijo. ¿Qué tal es, parche? Vamos a la Fórmula 1 Internacional. Hay poca información. Está escaparando todo el Mundial, pero a partir de mañana ya, me imagino... ¿Horarios con Inglaterra tenemos seis horas? Mañana ya están los autos en Inglaterra. Seis horas. Si tenemos seis horas con España, seis horas también con Inglaterra. ¿No querés mirar los horarios de la carrera para esta parte de América del Sur? ¿Cómo sueles hacer? ¿Adelantarnos? ¿Qué dice Fetel? ¿Qué dice Fetel? ¿A cumplir entonces? ¿Ese es el otro? Ese es el otro. Hamilton, las cosas se han... ¿Hamilton qué dice? Las cosas se han enfriado con Alonso, le envió mensajes y le dimos lectura ayer. Está todo bien. ¿Cubica qué pro? ¿Qué le diste? No, va a continuar. No, no, estamos en 2012. ¿Y después? 20-90-00, 20-90-00, 20-90-00 después. Lo demás es que ha durado una buena carrera para Ferrari en Silveston. Solo así dice el título, ¿o hay algo más? ¿Hay algo más? Oye, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola. Yo soy macho. Sí. Me gusta la risa. Me encanta, ¿no? No, digas lo que me gusta. A ver. Su concha. ¿Qué tal es? Eh, con tal que no sea, pero yo golería esa concha. ¿Con tal que no sea? Con tal que, eh, no, con tal que tenga pelo. Yo golería eso. Pondría mis dos fosas nasales. Bueno, pero acá... Con esas dos fosas nasales. Sí. Aspiraría todo el flujo que tiene ahí. Ah. ¿Y vos no verías, Carlos, eso? No, querido. Yo paso. Te dejo nomás vos, será. Vos sos más capo que yo. A mí nomás. Sí, sí. No, pero eso no voy a llegar. Después nada más. ¿Y meteles, será? Después de abuelo. Bueno, ¿y cuánto pagarías por eso? No, no. Si el juez me dice, sí, voy a hacer. Ah. Ah, con una orden judicial, viva la puta. Claro. Ah, ¿como un castigo? Sí, como un castigo. Ah, la gran puta. Pero con gusto. Bueno, pero pagando no, ¿verdad? Fuerza, Carlos. Chao, Carlito. Usted, ya que hijo de puta, eh. Si el juez le ordena, va a olerle la concha. No se puede ser tan hijo de puta. Sí. ¿Hace cuánto nos huele una concha, carajo? Puta madre, que el refrio no me deja oler nada. ¿Te vas a recuperar una con tu juguito de naranja? Sí, estoy mejor ya que ayer. Eso ya es bueno. Y yo no estoy en etapa contagiosa. ¿Qué dice Massa? El piloto brasileño Felipe Massa augura un buen fin de semana para su escudería la italiana Ferrari en el circuito británico de Silverstone, donde espera que su equipo, con el que también comparte el español Alonso, pueda dar un nuevo paso adelante sin relajarse. Aunque tendremos un buen fin de semana en Silverstone, no podremos. ¿Reinoso? Sí. ¿Reinoso, me escuchás? Sí, señor, con gente con honor. ¿Con qué? Con gente con honor. Carlos, Carlos. Carlos Cuenca soy. Carlos Cuenca. Sí. Decime, por Reinoso, tu marcante es Curupí. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Por qué me decías así? Te pregunto nomás. A la Gran Siete. Claro, con gente, no me puedo recordar quién. No, pero nos conocimos en una farra nomás. Cabe una noche y yo tengo, me diste tu número y ahora te quiero, porque salió un comentario ahí en el diario y te quiero hacer una pregunta. Sí. Salió en el popular. ¿Es cierto, amigo, que vos le pasas el trapo a Larisa Riquelme? No, pero en serio, dicen que ella te da para tu farra y todo. Y dice que desde chiquitito ustedes se conocen y vos fuiste el primero. Y que ella nunca se niega, ¿es cierto? Eso es un chisme comunal y barato, viejo. Pero vos estás en eso, vos que estás en eso. No, no, no. Contame, como hombre te digo, como hombre. ¿Curupí ni o tu marcante? A la Gran Siete. ¿Cómo estás ahí con Alcarlo o qué caramba? ¿Por qué se te dice así, será? ¿Eh? ¿Por qué vio tu marcante Curupí? No, no se me dice Curupí. A mi abad se me dice a mi... ¿Sabes cómo se me dice? A Roto y Fue. ¿Por qué? ¿Es verdad que pasa acá una señora que te va a contar? Decime, vos... Mirame, me metes, güey. Mirame, me metes. Ah, mirame, me metes. Decime una cosa. ¿Tenés amigo en Cambala, vos? En Cambala sí tengo un conocido. Ahí está. Bueno, y él me dio la información. ¿Sobre qué, hermano? Y que vos le andás pasando el trapo y le estás midiendo el aceite a Larisa Riquelme. Y que ella te da unos pesos a vos para que farree los fines de semana. Nada que ver, viejo, qué puta carajo. ¿Entendés? Siempre gaucho. ¿Y te van a ir bajando? No, entende Curupí, la demanda marcante. Ay, nada, puta que la madre. ¿De qué me gusta con Juan Carlos, verdad? No, yo soy Carlos, Carlos Cuenca, Carlos. ¿Carlos Cuenca? Sí, señor. A la pucha. Y decímelo, ¿cómo es que nos conocemos? Y nos conocimos en una noche, trago, entre los perros, y vos dejaste tu número, me dijiste... A la puta, fue esa forma. Estábamos muy en pedo, o sea, no me acuerdo muy bien. Pero como ahora me avisan que vos sos Curupí, entonces te llamo para preguntarte. A la puta, carajo. Decime si, decime así o no, en Radio Mil, lo más que estamos hablando. A la puta, no se vaya a echar la pelota, tío. Soy Manuel Bernarde. ¿Manuel Bernarde? Sí. A la gran 7, pero qué... A la gran 7, un perco tipo, Juan. ¿Qué pasó con esto? No, y contaron a los perros, mandaron un mensaje acá, diciendo que vos sos el que le atendí a Larissa Riquelme. Eso es, eso, tío, me como un ali barato, Samaria, eso. ¿Cómo voy a...? Yo estoy en el último, el último lugar del perro, Samaria, hay muchos candidatos más... Es más flominesta ahí, de muchas... No, pero vos estás bien dotado según las malas lenguas, ma. Esto es... Y ya pudo, mi hermano. Ah, eso es mentira. Comunista, propaganda comunista. ¿Cómo? Propaganda comunista. No, eso es un chile comunal y barato. Yo no tengo nada que ver ahí, compañero. Eso, eso es decir porque está escuchando a tu señora, ¿verdad? No, nada que ver. Ya. Terminando con el jueguito. Cruppi Reynoso, me estás mintiendo. No, nada que ver, hermano. Yo tengo una presión personal porque son periodistas, porque son el séptimo poder en Paraguay. Y ojalá que... Yo soy un militar, ¿verdad? Ah, mira. Sí, y ojalá que potencien un poco acá a las fuerzas armadas para poder defendernos contra los invasores. Y hasta ahí no me voy a decir, ¿verdad? A las órdenes, hermano. Y sí, compañero. Dale. ¿Cómo surgió esta cuestión de mi número de teléfono? ¿Cómo fue? Y porque mandaron un mensaje aquí a la radio con tanto... Porque hoy en el diario popular apareció un póster de Larisa Riquelme, desnuda, en homenaje a la selección paraguaya. Y comentamos eso nosotros. Y mandaron un mensaje en nuestro... ¿Cómo se llama eso? En nuestro Facebook. Una puñetería que tenemos acá en la radio. Y mencionan que Cruppi Reynoso, y ponen tu número de teléfono, es el que le atiende a la Larisa. El que le mide el aceite. El que le revuelve el estofado. Eso es un chisme como un alibarato, hermano. Jamás, jamás. Bueno, querido. Yo te paso la posta, arreglate con tu señora, vos serás, ¿eh? Dale un abrazo, hermano. Dale, chao, querido. Un besito con mi hija. Gracias, Cruppi Reynoso, si la coge Larisa Riquelme. Ahí tenés pausa y venimos. Malas costumbres, hasta fundirnos.